Muy buenas tardes a los sociodores de los 21, nos encontramos aquí con Manuel Tocorzo, acaba de ser condecorado como vecino ilustre de la Municipalidad de La Molina, tras su participación con la selección peruana en lo que ha sido la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Él juega la posición de defensa por la derecha, comparte con los vínculos de esta banda, y ahora ha sido reconocido por la Municipalidad de La Molina por su trabajo, desempeño, junto a todo el equipo de Ricardo Gareca en este proceso mundialista, tras el repechaje y la victoria de este miércoles contra Nueva Zelanda. Gracias. El jugador ha sido reconocido por la Municipalidad, por el esfuerzo que ha realizado la entrega de La Garra, junto a los demás dirigidos por Ricardo Gareca para poder ser reconocido como jugador ilustre y vecino ilustre aquí del distrito de La Molina. Recordar que si bien Aldo no pudo estar este día miércoles en el partido contra Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, él pudo participar en el partido en Wellington contra Nueva Zelanda en el partido de ida, encuentro que quedó 0-0. Estaremos informando más adelante, aquí desde La Molina donde Aldo Corzo ha sido reconocido por la Municipalidad como vecino ilustre de aquí del citado distrito.